En este momento que ando haciendo un trabajo fotográfico en el entierro de una persona, aprovecho la oportunidad para dar una vuelta por un lugar en el que yo visito muy, pero muy pocas veces. Quiero aprovechar que ya vine a este lugar tan sagrado para miles de genotepinos para darte una vuelta por lo que es el cementerio de nuestra ciudad. Quiero hacer una toma ahorita, ya que me voy saliendo, ya que voy terminando de esto, para que mires como está este lugar. No tengo mucho que decir sobre este lugar, un lugar en el que sobra cualquier palabra que yo vaya a decir. Por eso prefiero quedarme lo más callado posible. Estoy en la zona, la zona nueva, porque toda esta parte es la parte nueva del cementerio. La parte vieja es toda aquella que está de aquí para allá, para el fondo. Subtitulado por la lectura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al tope es la pared, la última pared del cementerio. Ya esta es la parte vieja. Tenía siglos de no venir aquí muchísimo tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.